La pugilista duranguense Valeria Saraí Amparán Pizarro recibió un nuevo llamado para integrarse a la Selección Nacional de la Especialidad. Esto de acuerdo al documento firmado por Ricardo Contreras Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. En este se indica que la boxeadora está considerada para representar a México en el próximo Torno Internacional Juvenil que se desarrollará del 3 al 11 de marzo del año en curso en Montenegro. Para ello, la Asociación de Boxeo del Estado de Durango deberá de gestionar los recursos necesarios para cubrir sus gastos. Sin duda, Amparán Pizarro buscará tener otro grandioso año como en el 2023 que se convirtió en campeona continental tras su participación en el Junior American Boxing Champions que tuvo como sede Cali, Colombia. Asimismo, en noviembre, cuando participó en el Campeonato Mundial de Boxeo Junior que tuvo como sede Armenia. ¡Gracias! ¡Gracias!